¡Aplausos! ¡Que viva la Divina Pastora! ¡Que viva la Divina Pastora! Gracias, Madre Santa. Y a todos... ...que nos acompañan en este momento en esta parada... ...y por todos los años. Los salados... Muchísimas gracias... ...y a todos los personajes que nos acompañan... ...y por todos los años... ...por esta parada... Un beso para la Divina Pastora... ...para sus sacadores... ¡Viva la Divina Cantona! ¡Viva la Divina Cantona! ¡Viva la Divina Cantona! ¡Viva la Divina Cantona! Sienten, sienten Cuéntale que vamos a caminar sabroso Ay, qué grande, te vamos a caminar Empieza a contar las calles hoy Bueno, está bueno por hoy Gracias por ver el video